Aprendí a escuchar la canción del viento Por necesidad como respirar Y lo que escuché se volvió velero Para navegar entre tormentas de la oscuridad Hay que perdonar y es por uno mismo No hay por qué cargar penas de alguien más Y lo que solté se volvió más vivo No podemos enjaular lo que está destinado a volar Por eso te quiero aquí Fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar Del otro lado del mar Fue para reconstruir Todo lo que no se ve Pero se siente a latir En toda la inmensidad Te reconocí entre tanta gente Y te vi reír Hebrea de ilusión Y lo que soñé se volvió un camión Y se hundió en el grino cristalino Y un mismo cantar Supe naufragar Construyendo un marco Aprendí a rezar Perdido en el mar Perdido en el mar Y el mapa que encontré Se volvió un tesoro Se fundió en el oro de los ojos Que te viven crecer Por eso te quiero aquí Fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar Del otro lado del mar Fue para reconstruir Todo lo que no se ve Pero se siente a latir En toda la inmensidad No se ve